Muchísimas gracias y vamos a continuar con nuestro programa de hoy donde la mujer que está a punto de subir al escenario pasa por un momento muy decisivo en su vida y vaya decisión cuando uno decide poner un alto en el camino, lo sé de primera mano. Después de 25 años de experiencia en el sector de la tecnología y en posiciones directivas muy importantes como Google decidió finalmente tomarse un periodo sabático, pero cómo se toma esta decisión, cuándo tomar esta decisión, por qué tomarla en ese momento y no en otro. Me da muchísimo gusto recibir además con muchísimo interés de escuchar esta historia a María Teresa Arnal. Permitido parar. Gracias. María Teresa Arnal, consejera independiente. Bueno, es medio raro estar aquí para hablar de parar y yo todavía digo la palabra parar y me da como dolor de estómago, así, ¿no? O sea, todavía hay una sensación física con el término parar que les confieso que todavía no supero. Pero bueno, vengo a hablarles de eso, ¿no? De que justamente está permitido parar y antes de empezar les voy a contar un poquito yo quién soy, ¿ok? Porque creo que eso es importante en el contexto. Yo soy originalmente venezolana, para los que se preguntan ese acento de dónde es. Y orgullosamente y por elección mexicana, después de 24 años casi de vivir en este país, hermoso. Soy una persona curiosa, creativa, inquieta, ya lo van a ver, no voy a parar de moverme en este escenario, pero también soy muy disciplinada y soy muy estructurada. Soy ingeniero, entonces hay como un, hay un problema entre mi cerebro izquierdo y mi cerebro derecho. Y soy mamá de tres hijos, Alfredo, Ana y Elisa. Y estoy casada con una persona que verdaderamente, tengo que decir, me hace ser mucho mejor persona y me reta y me hace crecer constantemente. Acoto, después de varios, muchos, intentos fallidos de pareja, ¿ok? Muchos. Divorcios, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco quién soy. Yo estuve, como bien decían, mucho tiempo en el mundo de la tecnología, en empresas de alto crecimiento. Fui emprendedora y empecé mi carrera en el mundo del management consulting. Entonces, tengo ahí como también un mundo un poco ecléctico, una experiencia un poco ecléctica. Y diría que la palabra tal vez que resume todo esto es intensidad. Yo soy una persona altamente intensa, ¿ok? Y como todos los que están aquí, y no tengo lugar a duda de que esto nos pasó a todos, ¿verdad? Estas imágenes son conocidas para todos. Hace tres años, exactamente a la fecha, empezó este torbellino loco en el mundo, ¿no? Que para mí, personalmente, la verdad fue un momento donde justo venían un torbellino de situaciones, sentimientos, dificultades, aprendizajes y muchas oportunidades para repensar, ¿ok? Durante estos tres años. Para darles más contexto, yo en finales de febrero del 2020 termino mi gestión en Google México y decido tomar esta oportunidad en una compañía que se llama Stripe, que es una fintech, liderando Latinoamérica. Para los que no saben, Stripe en Latinoamérica era una startup. O sea, en verdad no había casi, prácticamente nada. Y Stripe es una compañía de scale-up. Está creciendo, ¿no? De manera vertiginosa. Y yo empecé ese trabajo el 20 de marzo del 2020. Por supuesto, empecé ese trabajo, como se imaginarán, sentado en mi escritorio, en mi casa, en Zoom. Fue de las experiencias más enriquecedoras, pero también más locas que he vivido en mi vida, en términos de armar un negocio. Teníamos una conexión de pagos súper incipiente en México en aquel momento. Teníamos una conexión de pagos. Para los que conocen el mundo de pagos, éramos un subadquiriente en Brasil, que estaba reabandonado. Y llegan y me dicen, toma, aquí está tu paquete. Y mi paquete, Stripe Latinoamérica, se multiplica por 10, literal, de un mes a otro. Y les digo que yo no tuve nada que ver, ¿ok? Para tenerlo claro. Se multiplica por 10 y empieza aquella locura, ¿no? Aquella locura de qué hacemos. Ahora tenemos que cumplir con requisitos regulatorios que antes no teníamos que cumplir porque el negocio era chiquito y antes no teníamos. Entonces, empieza aquella locura. Pasamos de 10 empleados a cientos de empleados. Todo, ¿no? Mis días iban de horario Brasil porque tenía un equipo muy grande en Brasil. Obviamente, 2, 3 horas, dependiendo de en qué momento del año estábamos con México. Entonces, empezaba súper temprano y terminaba en horario San Francisco porque ahí estaban mis colegas y mi jefe de la casa matriz, 2, 3 horas más tarde que México. Entonces, mis días eran largos, 14, 16 horas, una completa locura. En medio de todo esto llega el final del 2021, ¿ok? Llega el final del 2021 y yo estaba completamente burnt out. O sea, yo no lo sabía. O sea, hoy sé lo que es burnt out porque ya lo supe, ya lo pude como procesar. Pero yo estaba completamente exhausta, ofuscada, como aturdida y a finales del 2021, además, llegó un milestone que fue muy importante en mi vida porque cumplí 50 años. Y la verdad, yo les juro que yo, además, cumplo el 25 de diciembre y nadie se acuerda de mi cumpleaños. Es como que mis cumpleaños pasan por desapercibido. Entonces, es buenísimo porque nadie se acuerda de mi edad. Y a mí los 50 sí dije, madres, tengo 50. O sea, sí está perro, ¿no? 50 suenan. Y yo dije, pero no puede ser, si yo me sigo sintiendo como de 30. O sea, pero no, pero tengo 50. O sea, hello, ¿no? Gracias. Más ahora que estoy de sabático. Pero tengo 50, ¿no? Y me vino como este momento de, ajá, ¿y ahora qué? ¿No? Yo, la verdad es que me sentía completamente fuera de balance. Y les digo la verdad, para mí el balance es una palabra que me genera como un poquito de, ¿no? Porque la palabra balance en mi mundo, ¿ok? Cada quien tiene su concepto de balance. La palabra balance implica quietud. Y yo ya les dije, yo soy inquieta. ¿No? Y yo creo que la vida es dinámica. Y todos los días cambia. Y un día estás bien, otro día estás mal. Y es como, no, la gente cree que la vida es lineal, pero en verdad la vida es así. Y a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y cuando hablamos de balance, imagínense la balancita así, que no se mueve. A mí eso me genera un poco de, no sé, no estoy de acuerdo con ese concepto. Para mí es más un concepto de bienestar, ¿no? De sentirme bien dentro de lo que yo considero que es lo que yo quiero hacer. Y les soy súper honesta, a finales del 2021 yo me encontraba absolutamente fuera de balance, bienestar. Usen la palabra que más les guste. O sea, yo estaba completamente desconectada de mí misma, de lo que quiero. O sea, todas esas cosas que yo siempre he dicho, yo me paro y hago checks and balances cada X tiempo y digo, ¿cómo voy? Bueno, en el 2021, cuando terminó ese año y yo tuve este milestone tan importante de mi vida, yo dije, wow, estoy completamente fuera de balance. Totalmente desbalanceada, totalmente desconectada de quién soy, qué quiero, dónde estoy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Mis días, ¿no? Van así con esa vorágine loca. ¿Quiero vivir así o no quiero vivir así? Entonces, empecé un proceso muy, muy padre con mi coach. Yo, coaching es una herramienta que afortunadamente he utilizado montones de veces en la vida. Hay varias coach por aquí, ya las vi. Y las que no la usan o los que no la usan, la verdad, se las mega recomiendo. Llámenlo desde el punto de vista profesional o personal. Yo uso las dos, profesional y personal también. Y pedir ayuda no empobrece. Así que, al contrario, enriquece. Entonces, empiezo este proceso de coaching donde mi coach y yo empezamos como a explorar posibilidades para volver al centro, ¿no? O sea, ¿cómo vuelvo al centro? ¿Y cómo vuelvo al centro en el contexto en el que estoy? Porque estoy en esta compañía que de verdad crece, yace. Y entonces empezamos como a explorar posibilidades. Este proceso duró seis meses, ¿ok? Esto no fue una decisión que se tomó a la ligera ni mucho menos. Y un día, contándole a mi coach que estaba exhausta, que ya no puedo más, ya saben. No sé si ustedes se encuentran en esta de, es que ya no puedo más, es que estoy agotada. Le digo, es que ya no puedo más, estoy agotada. Le conté que había una semana que no me acordaba de nada. O sea, literal, nada. Esa semana pasó por mi vida. Yo funcioné, hice todo lo que tenía que hacer. Fui, vine, presenté. Pero yo no me acuerdo de nada de lo que pasó en esa semana. Y cuando yo le cuento esto, ella me dice, a ver, aguas. Porque el no acordarte de nada, además de todo lo que ya venimos hablando, y este acelere en el que tú andas, y la, 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 es una señal muy clara de que estás en burnout. Y el burnout no es una cosa que se mejora tomándote un fin de semana largo, o yéndote dos semanas de vacaciones. Que si su vida era como la mía, pues, en realidad yo me iba de vacaciones, pero seguía en el teléfono, el Zoom, ¿no? Porque pues así, así funcionaba mi trabajo. Ese me dijo, ¿por qué no te tomas un sabático? Y cuando mi coach me dijo eso, yo le juro que yo le dije, ¿qué? ¿Estás loca? O sea, yo casi, casi dije, pero este coach ya no me está sirviendo, ¿no? O sea, que, claro que no me voy a tomar. Yo, sabático, ni loca, o sea, no me conoces, ¿cómo crees? Me dice, Mariate, piénsalo. Le dije, dale, vamos a seguir. Y seguimos explorando. Claro, hicimos ciertas cosas, ¿no? Tomé ciertas decisiones en mi día a día. Traté como de volver otra vez al centro, etcétera. Y cada vez que teníamos sesión, ella me volvía a plantear, ¿y por qué no te tomas un sabático? Y yo volvía, ya, para con lo del sabático, que eso no va a pasar. Hasta un día, en una sesión que me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Y cuando ella me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Mira, yo le juro que me pongo chinita cuando me acuerdo de eso. Cuando ella me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Para mí fue como un, wow. Y ahí fue, ahí empezó el verdadero proceso de exploración. Cuando empezamos a hablar de los miedos. Porque, no sé ustedes, pero, y esto va a la par mujeres y hombres de los que, que me da muchísimo gusto ver muchos hombres en esta audiencia, para muchos de los que trabajamos, trabajar es nuestra identidad. ¿No? O sea, a mí me llamaban Mariate la de Google. Por favor. O sea, no manchen, yo no soy la de Google. Primero, si de alguien soy, que tampoco soy, es la esposa de mi marido, la mamá de mis hijos, o lo que quieran. Pero, Google era un trabajo. O sea, been there, don't that, se acabó. Yo soy Marieter Esarnal. Pero, mucha de tu identidad, cuando tú trabajas, está atada al trabajo. Entonces, ahí, en ese proceso de exploración, que fue riquísimo, les confieso y les comparto, con toda la apertura del mundo, Mariate abrió su cabeza, y todas estas preguntas pasaban por mi cabeza. Y si yo no trabajo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hay del otro lado? O sea, si yo no conozco otra cosa, yo lo único que sé es, yo me levanto, hago pum, 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 ta, 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 soy súper eficiente, soy buenísima, hago, no. Baja, es la fórmula que me ha funcionado toda mi vida. ¿Y si pierdo relevancia? ¿Y si después me voy, sabes? Te bajas del barco, y ya que crees que, no, esta ya no, como ya no es la de Google, o como ya no es la de Stripe, o como ya no es la del apellido que te guste, la mera mera, como dicen mis hijos, entonces ya no eres relevante, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mi independencia financiera? Porque, gran tema, ¿no? Lo hemos tocado y eso da para otra charla de otros 15 minutos o más, pero, gran tema. O sea, que no te bajas del barco y de repente, ¿no? Dices, ah, que crees que tengo que seguir viviendo, pagando, comiendo, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas pasaron por mi mente. Y esto fue gran parte del trabajo que yo hice con mi coach, en términos de sentarme e ir de frente con cada una de esas preguntas. Decir, va, voy, ¿qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Y a qué le tengo miedo? ¿Y qué me ha... Y les digo, o sea, todavía me da sensación aquí en el estómago. Pero, bueno, es así que llegué a inicios del verano del 2022 y decidí dejar la organización en la que estaba trabajando. Hice una transición y a finales del verano, literal, de un salto al vacío. Y dije, me voy a tomar un sabático y vamos a ver a dónde voy, a dónde me lleva esto. Así. Ahora, ¿qué es un sabático? Porque todo el mundo pregunta, ¿no? Y yo digo, el sabático yo me lo estoy tomando a mi manera. La primera pregunta que alguien me hizo fue, ¿y dónde te vas a vivir? Y yo no me puedo ir a ir a ningún lado porque yo tengo dos hijas, una que está en el último año de la prepa, que si me la llevo a algún lado me va a asesinar. Número uno. Y después, ¿por qué me tengo que ir a algún lado? O sea, si yo soy muy feliz en mi casa. Mis hijas se ríen y dicen, mamá, pero en verdad, en tu sabático, en verdad no vives en México porque me la he pasado en un avión en otro y la verdad es que no he estado casi aquí. Pero lo que les quiero decir con esto es, el sabático es lo que yo quiera de mi sabático. Lo que la definición de sabático dice es, aquello vinculado al sábado, el sexto día de la semana, día santo, día de descanso, es una reserva para descansar, dejando de lado las obligaciones para dedicarse a sus propios intereses. Ahora, yo ya les dije, yo soy curiosa. Mis intereses son múltiples. Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi sabático? Tenía compromisos con consejos de administración, que los mantuve porque es un compromiso que me parece que tenía que seguir. Soy una apasionada por el mundo emprendedor, entonces he seguido cerca del mundo emprendedor, ayudando a los emprendedores. Para mí eso no es un trabajo, es una pasión personal, es parte de mis intereses. Y empecé por un proceso de desintoxicación, o sea, detox. Estuve dos meses donde les juro que no podía ni agarrar un libro, porque me encanta leer, abría el libro y veía el libro y decía, no entendí nada de lo que leí. O sea, estaba tan cansada, quemada, agotada, exhausta, que dije, son dos meses que voy a fluir. Les confieso que durante esos dos meses hubo días donde decía, wow, o sea, ¿qué voy a hacer? Y días que me sentía súper inútil o soy una floja, y me dije muchas palabras de mí misma, ya sabes qué floja, qué huevona, qué no sé qué. Y siempre volviendo a un lugar donde regresaba con mi marido y mi coach, que han sido mis grandes cómplices en esto, que me decían, a ver, a ver, cálmate, cálmate loca, bájale. Y acuérdate por qué estás haciendo esto. Hoy les digo, cinco meses después, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. De verdad, estoy súper contenta. He hecho cantidad de cosas que no había podido hacer durante 30 años casi de carrera, porque siempre había algo más importante que yo. Hoy me puse yo primero. Y quisiera compartir con ustedes algunas cosas para cerrar, si me ayudan con la última slide. Los primeros cinco aprendizajes que tengo de estos cinco meses son la importancia de escucharse. Escuchar, parar, parar. Pero no parar, y no necesariamente parar, y Mariateza puso un espacio y dijo, pum, paró todo, ¿no? Pero paremos, paremos, conectemos, escuchemos qué nos está diciendo nuestro corazón. Escuchemos las señales. Esas señales que el dolor de estómago, el mal humor, el insomnio, ¿no? Etcétera, etcétera. La segunda es, oigan, si no nos priorizamos nosotras, ¿quién nos prioriza? A las mujeres les digo esto, perdón los hombres, pero eso de las mujeres abnegadas, por el amor de Dios, priorícense. La tercera, no somos nuestro trabajo, no somos. Somos lo que somos. Hacemos un trabajo. Hay una gran diferencia entre el ser y el estar o el hacer. La cuarta es, estoy descubriendo que puedo reformular mi relación con el trabajo. Mi relación no lo es todo, mi trabajo lo quiero reenfocar, hoy estoy parada en un lugar donde digo, quiero rediseñar de manera intencional los siguientes años de mi vida, ¿verdad? En esta siguiente vuelta, al segundo tiempo, como lo llamo yo. Y por último, el verdadero poder está dentro de nosotros. El poder no está en una compañía, en un emprendimiento, el poder está en cada uno de nosotros. Y los dejo con eso. Todos aquí somos poderosos. Lo importante es conectar con ese poder que tenemos adentro y verdaderamente sacarlo afuera. Gracias.